No hay nadie, puedes entrar. ¿Nos quedaremos aquí? Oye, madre, todo está sucio y huele muy mal. ¿Crees que haya muchos ratones aquí? Solamente espero que podamos regresar. Bueno, no tienes por qué preocuparte. Y si hay ratones, no hay problema. Ya no me asustan tanto como antes, te lo prometo. Además, con tu perfume aquí no leeremos nada más. Sigamos buscando dónde sentarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!